Ahora si queréis ir a FATAL CLICK si queréis ir a FATAL CLICK, si queréis ir a FATAL CLICK ¿Dónde queréis ir? Ah, pues vamos a... a ir al CLICK Nos ha petado esto Yo iría aquí Pues aquí También nos ha petado, pero bueno ¿Ya has saltado? Tú también No todo Aquí antes en medio del campo de fútbol no había... no había un copre Sí... Hay mucha, mucha gente, ¿eh? Uh, uh, se van, se van, perfecto, se van, perfecto, perfecto, perfecto Chicos, chicos Esto es nuestro Perfecto, mi cojones, hay muchísima gente ¿Cómo que se van? No es que suene Cofre Nada, ni una arma, tres escudos Tengo, tengo, tengo armas Pues yo no, tú sí Ahí para abajo Ahí para abajo Trompete ya de una puta vez Tengo botichello Cogelo Esto es que no se para coger, tío Tío, si aquí no hay nadie Tanto por lootear Vale, voy hacia vosotros Tengo botichello Tengo botichello Si queréis Tengo escudo y me sobra uno Tengo escudo Y dos de sobra ¡Ay, qué chico! Uno Uno menos Vale, hijo puta, me ha dejado bien hoy día Me ha dejado finales, hijo puta No, tío No, tío Joder Se murió ¿Quién ha muerto? Se hubiera muerto Tío, vais por los trato No, me cuenta, ¿qué cojones? Si te hiciste hace media hora, ¿dónde estáis? Fundió Hay otro más que en el fondo No, espera que voy a reanimarlo Me espero, ¿no? Aunque voy a reanimarlo, ¿o qué? Espera, ¿a quién? No, remátalo No, no, remata, remata No dejes de inhibe, vamos Vamos Mancomand Entra la cabeza Lo oigo, lo oigo, lo oigo ¿Dónde está? Hasta ahí Listo A ver, mira cuánta cosita que tengo aquí Te viene, pero nada te une Tienes el disfraz aquí, si lo quieres Tienes el disfraz aquí, si lo quieres No, hay montanzas de arbustos aquí No hay munición, ¿en serio? 29 balas solo Hay que arreglar el cofre Hay que arreglar el cofre ¿Cómo se sube? Mierda, no veo nada Hago así y recargo esta No Mierda Recargo esta No Mierda Se acaba el... ¿Dónde está el cofre, tío? ¿Quieres un escudo, Neil? No, tengo ventas Una munición Oigo alguien Me faltaba dos veces el equipo Toma, listo Me han callado un golpe a estos tíos Oye, que se cierra eso, tío Estaba al lado del punto Que vea guay, Gichichi 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 ¿Eh? Vamos a bailar Vamos a ver Tengo un botichero Que me voy a tomar, pero ya Tengo un... Tengo un botichero Y aquí Tiene una remiela aquí No sé por qué ¿Dónde estás? ¿Viste la? ¿Vámonos? Tengo de todo, eh La pistola silenciadora He cogido un pavo a un metro Dos tiros y le he matado, sí Ten balas Joder, qué cabrón Dios no, Dios Se le ha quitado uno, eh Llevo tres bajas ya, eh Tengo un montante de escudos, tío Aquí al lado mía ¿Dónde estás? Aquí arriba Me ha quitado tantos Me ha quitado los... El arbusto este, tío Lo quito Sí, sí Yo no lo quiero Yo he visto lo que se ha pasado de ellos Mira, aquí tienes bote, eh Tengo cuatro escudos Escudo, escudo, escudo Aquí, aquí, aquí Ya lo sé Si tengo cuatro escudos No, espérate Madre mía Madre de Dios Joder Sí, botequín Joder Es que las vendas Vamos Yo tengo botequín, vendas y escudos De hecho Mira que llevo la mano Mira, mira que llevo ¿Dónde estás? Mira que llevo la mano Es una maravilla, tío Toma Por pringao Deja el puto baile ya, hombre Hola Cago en la hostia No, mente De que tenga barrera Que estoy En tomado uno de esos escudos ¿Dónde estamos? A ver, escudo Aquí marca roja Aquí arriba Nos vamos por aquí Mira que llevo la barrera Ya, ya, por eso aquí Tengo marcado en rojo ¿Lo ves? Corre ¿Dónde está el escudo? Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Coño, coge las vendas Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Pero si estás bien de escudo ¿Qué cojo es cuando estás hablando? Espérate Aquí me voy a disparar Y me he recuperado La que dice es un subfusil Bueno, tengo ¿Cuánto me haces este arma? Niño Oye Tenemos que cruzar el lago Vamos por aquí Vamos por la derecha Oye ¿Dónde estás? ¿Quién vení? Yo Aquí atrás Uy Oigo disparos, eh Pero yo también oigo disparos Ahí enfrente veo una mini construcción Creo que es por la izquierda ¡Hostia! Me estoy disparando ¿Dónde? ¿Arriba? Se está mintiendo Espérate la mierda Que te voy a meter la baliza Vamos, venga No quiero ir por el agua Porque por el agua Somos Oigo disparos Dice Tiene un tiro al lado suyo Calla, calla Callo ¿Lo ves? ¿Lo ves? Puertas abiertas Le cago un chupuyo de la madre He sacado un chupuyo de la madre He sacado el susto a veces Toma fake Mira, mira, mira la imagen Mira la imagen Foto Baila 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 que te meto Baila ¿Vamos por la rampa? Como los valientes Porque no habrá nadie ahí Sí, sí, baila Baila Tiene el punto tranquilo Tiene el punto tranquilo Tiene el punto tranquilo Tiene que pisar No te han quitado nada por el culo, ¿no? ¿El mes? Trampas No hay trampas Que no hay trampas, tonto Que es concienciador no trampas No hay trampas Pero trampas sí se pueden poner, ¿no? Digo yo No ¿Entonces hay que encontrar alguna trampa En todos los que estamos aquí Y en el modo de juego? No No ¿Por qué entonces? Que chaval Tiene que Quiero que se decha por el gato ¿Qué hace? ¡Oh! Vale, dispara al tío ¿Dónde está? Está aquí ¡No, cabrón! Es aquí arriba, tío Están condidos Está Qué putos trampa Está ahí, tío Cabrón, mira te vas a poner las botas Coge la don Adalda Que está llena de balas Que perraco Madre mía Cuántas bajas llevas por cierto Tres no, dos Llevo tres Está poco de sacarse No, esta no A ver te vas a caer el agua ¿Esta sí? Sí, eso mola ¿Has visto la chica que baila esto? ¿No habéis visto los vídeos que te ha sacado los bailes estos? Sí, yo sí, yo sí, yo lo he visto La chica con los zapatos de lucha, que guapa Sí La gente tonta, creo que me veo algo Busca en Youtube, bailes de Fortnite reales Verás que guapo No, que bueno, que joder Dale a Shufel o Shufel SH... Ahí detrás tienes balas Detrás del armario No, no, es de otro lado No, no, es de otro lado Coño, es de otro lado detrás Oh my god My god My god My god My god My god Déjame andar Que ese putado Sí, sí Te ha quedado todo Ahí va y está No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Te vas a mojar, ¿eh? Cuídate Tiene huevos en cáncer Quídate al árbol, quídate al árbol Quídate ahí arriba en el cocotelo Hasta que se acaben, ¿no? Adiós Salta, salta Salta, salta Salta Mira ahí Ahí la pistola Hostia Es que me caigo Mira, va a costear como escaleras de al revés Ya puede saltar, ¿eh? Mira que comodón, tío, gastando maneras ahí como un loco ¿Cómo has puesto eso? No sabes, rotar, tío, se rota la escalera y ya está Claro O te enseño Para bajar es lo mejor Mira, tienes un drop, ves a buscarlo Yo es que en vez de bajar aquí ya no he... Pues tengo la encarada para abajo Aquí tienes para saltar tus ruedas a la izquierda, se ha llevado Pixel ¿Ves? Ah, si tuvieras un captain Te quedan catorce Te quedan catorce Lo que haces es, si le dejas en la puerta Mira, cacan A que vengan tres Cacpan, pim pam pum Si das Si llevas la pistola dorada Muechazo en la cabeza Te digo que con dos tiros va al suelo Mira, ajusta el arbusto para camuflarlo Sí, sí, pero escucha A ver si no hay que... ¿De ese arbusto? A ver, así Mira Mira Eh, la han abierto En la colina No, acaba de caer No la han abierto Vamos, vas a caer en la trampa Corre ¿Tienes unos lesions? Vale, ¿tienes unos lesions? Ya les pones cinco pinchos alrededor y no sale vivo ni a la detrás Vamos Vale, ya está Dos no, juntos no, ponlos separados que brillan más Ah, verdad, es que no Mierda Pon una aquí y otra más patrás Ah... Lleva Aquí, aquí ¿Qué trusma? No, 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 vete patrás Patrás, patrás, patrás Patrás, patrás, patrás Patrás, patrás, patrás Sí, sí, no, síguela, síguela ¿Qué estás dejando, amiguitas de pan? ¿Qué heavy que eres, chaval? Si no es que no es acercada ¿En serio, tío? Ahora mismo Imagínate que llega uno y dice Vendas, hostia, no, escudo, hostia, no ¿Qué sabéis? Ya está, medición No, medición, no, hombre Ahora te vendrá por atrás, por arriba Ahí Ahí, 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 ahí está Como el justo campero que me pillo a mí, hijoputa Estaba ahí escondido al fondo de la esquina de oscuridad, tío No, pero te voy a ponerme aquí Para que justo cuando coja el premio final Voy y lo mate Que no van solos Que caen, tío Que eran 8, eh Igual quedan 2 teams, eh Madre mía A ver, voy a traerlo Se cierra, eh Se cierra Recógetelo todo y vámonos No, aún no Esperar Yo creo que está en el punto Ahora de repente voy Y ya se han aparecido todas mis cosas También se la ha llevado, no la he visto Un, dos, tres Pica, pared Hay que ver el pixel, un momentito Por ahí, por ahí encima No, ahí justo, justo aquí No, no, no Un momentito, ahí, justo Ahí, vale, vale, mira Dice, señorita, nivel de francés Dice, hasta la garganta Que ya me cago en la puta Corre, 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 corre Corre, 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 corre Póntelo todo Para el otro lado Abre la puerta, no voy a hacer que... El gato, el gato O sí Está en mi casa, eh No, ni la he escogido Uy, mira El arbusto No, tío Te ve la cabeza El otro, el de frente Mira, arriba lo ves ¿Lo has visto? No No, no, no No, no, no No, no, no No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Una mira al arbusto Yo creo que está dentro, eh La de arquitectos que juegan en este juego, eh ¿Qué te apuestas? Que quiero un equipo de cuatro O dos de tres Un equipo de cuatro Y... Y... Otro tío como yo Que está aquí haciendo ese imbecil Doña, qué silencio, por Dios No hay pajaritos ni nada Ah, sí Sí, hay pajaros Es una cacatúa Estamos en la selva tropical ¿Te he escuchado? No lo he escuchado Es un búho con insomnio Ah, sí, has hecho un... ¿La ves? ¿La he escuchado otra vez? Hostia, los que estén arriba ahora mismo en la montaña Tienen todo el ángulo de abajo para ellos ¿Por dónde se están matando? Por la montaña de arriba Que tienes a ti A ver, alguien aquí Derecha Tiene que haber alguien Mira aquí dentro Mira, no Te ha de YouTube ser Puedes meter la mano y le das un par de hostias Papa No, no hay nadie Por lo menos se están matando, tío Se acaban de matar ¿Es que te encuentro un chiste de vascos o qué? Va Esto es un vasco que va por la calle Buah, ahí segurísimo que hay una persona, ¿eh? O lo que está construyendo Sí, y se encuentra otro y dice Ahí está Hostia, pachi Dice ¿Qué pasa, joder? ¿Qué de tu vida? Dice, pues mira, joder Que estoy preocupado a Andoni Y eso Nada, que me entiendo Pero de la estimosis Dice, joder, macho Pues si me lo he peleado no hace tres años De la estimosis Mira como estoy He hecho un chaval, joder Con mis 45 años Izquierda, lobo Izquierda Sí, sí Ahí viene uno Ahí, derecha Arriba, ¿lo ves la comida? No, 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 no Deja que se maten Están ahí el otro Tú tienes más tiempo Están ahí en frente Pues dice, pachi Pues fue eso, pachi Joder, que yo me peleé hace dos años Dice, mira, como ves como un chaval Joder, como toda la puta vida Dice, hostia Dice, yo veo que te veo bien Y tal Dice, oye, una pregunta Dice, ¿qué te haces? Dice, pues mira Te sientan en el quirófano Te cortan un troce de piel Y nada, tú Al día siguiente Para casa como nuevo, joder Dice, la hostia Dice, oye, una pregunta Dice, ¿qué? Dice, ¿qué hacen con la piel? Dice, es gente que la tira Pero yo me hice un chaleco La hostia oye Ahí estoy yo ahora Se están disparando No, pero la verdad es que no te he escuchado nada Vale Se están disparando Es porque quedan Quedan Cuatro personas Y un equipo de dos ahí Y un equipo de dos ahí Enfrente En la casa No, no, pero dejan que se maten Que tengo que dejarlos tocados, coño Que luego voy a matarlos Que estás fuera del círculo, coño Mira, tienes uno en frente Arreo de la cabeza, ¿la ves? Toma Toma Muchazo Está ahí otra vez Está otra vez Está otra vez Tú por ese, a ver Joder, mira Tú deja que su hermana Su hermana está No te ha visto ni a ti Uy Te falta el otro El otro equipo Están por la izquierda Mira, está construyendo Ahora sí te han visto Cuántos no Mira, salta por la arriba Salta Me han visto hace un rato Por la izquierda Sale por arriba Por la izquierda La caseta que ha construido Salta la cabeza otra vez Esto te estás jugando siempre en alturas, ¿sí? Porque una gente no juega en el suelo Como todo el mundo La puerta Ahí está Yo siempre cierro la puerta Sí Sabes que si se va al gato de casa Entra la rata ¿No sabes? Izquierda ¿Estás andando? Ya, a ver Está construyendo de todo lo que tiene Ahí más Adentro del punto todo Venga, quedando en su torre Ahí es donde cierra Construye cuatro pisos arriba Oh, Dios Cuidado a la izquierda Está ahí arriba ¿Ese es hijo de puta? Está ahí, sí, sí Está ahí abajo Mira Ahí te laigas Me ha sacado Qué falso Sí, sí, se ha caído Mira Mira, te matas Otro a la derecha Está a la derecha Tranquilo, tranquilo, tranquilo Qué gracia, tío, sí, eh Tranquilo, tranquilo Vamos a poner a lo de abajo primero Lo de abajo del todo Muere Está ahí, me tienes enfrente Está luteando Vale Está curando, ¿eh? Hay otro Hay otro, venga, hay otro Hay otro, al fondo, al mismo sitio Muy bien, crack Muy bien Es que esta partida la grabo Madre mía, menuda mierda de partida Ya he ganado Hiciste, bichas, hiciste Madre mía, qué peor Qué mierda de partida Son unos, todos unos pringados Me gusta hacer imbécila Bailar en todos lados Ahora, a casa Uy, están muertos